Continúa la incertidumbre por la desaparición de dos hermanos ganaderos en el corregimiento de San Cayetano, esto es en Bolívar, quienes al parecer habrían sido secuestrados por una banda de delincuencia común. Ahí está Yesenia Carrillo en la zona. ¿Y cómo avanzan las investigaciones? Yesenia, ¿qué se sabe de los hermanos? Juanita, buenas tardes. Las investigaciones son adelantadas por el GAULA de la Policía y la Armada Nacional, quienes aseguran que los hermanos Rivera Rodríguez habrían sido secuestrados por un grupo de delincuencia común pues en la zona no hay presencia de grupo de guerrillas o de bandas criminales. Hasta el momento los familiares aseguran que no han recibido ninguna llamada por parte de los secuestradores. Con el paso de los días crece la incertidumbre y la angustia entre los familiares de los hermanos Rivera Rodríguez, quienes fueron secuestrados en el corregimiento de San Cayetano, Bolívar. En su hogar elevan plegarias para pedir por su liberación. Nosotros queremos una pista, que nos digan algo, dónde están, por qué se los llevaron, qué quieren. Mis hermanos no son adinerados, mis hermanos tienen de qué vivir, son personas que han trabajado toda su vida. Los habitantes de la población se unen al clamor de la familia. Pidiendo su liberación, aquí el pueblo está consternado, estamos preocupados, adoloridos por esta situación que está pasando en nuestro corregimiento. Los hermanos Rivera Rodríguez se encontraban en su finca ubicada en zona rural de San Cayetano, hasta donde llegaron sujetos armados y se los llevaron. Se están adelantando operaciones por parte de fuerza pública y de organismos de seguridad, que próximamente tendremos resultados. Las autoridades aumentaron el valor de la recompensa, para quien dé información que permita dar con el paradero de los hermanos, quienes completan 10 días secuestrados. El gobernador aumentó la recompensa de 50 hasta 100 millones de pesos, por quien brinde información que nos conduzca a encontrar a los hermanos Rivera Rodríguez. En la zona fue reforzada la seguridad y se realizó un cerco para evitar que los secuestradores trasladen a otro departamento a los hermanos. Según cifra de las autoridades, desde hace 10 años no se presentaba un secuestro en esta zona del departamento de Bolívar. El clamor de los habitantes desde el corregimiento de San Cayetano y de los familiares de los secuestrados es que sean liberados cuanto antes. Es la información desde el centro del departamento de Bolívar, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.